Paseando por la calle de Palmira, es una victoria, es una victoria Estos felices que me da la vida, es una victoria, es una victoria Como un jardín tras de un tazo en sus calles, sus mujeres mariposas en mis colores Si Palmira se llora el jardín del valle, para mi es la ciudad de mis amores Y la brisa coqueteaba en el cabello de mi guía, parecido a flor de caña, rubio del cañaveral El paqui paqui del caballo y el mullo de la carreta Paqui paqui, triqui traqui, triqui traqui, paqui paqui, se confunde el caminar Paqui paqui, triqui traqui, va sonando la carreta, la que lleva la victoria y el Palmira señorial Ya fui para la buitera, regresé a la primavera, allí me quedé bailando y todos van felicidad